Contamos ahora que el serenazgo de Lima, utilizando armas no letales, evitó esta madrugada el robo de unos 13 mil soles en mercadería y en efectivo, que dos delincuentes estaban a punto de sustraer tras violentar la puerta de una tienda de artesanías. Ahí estamos viendo a uno de los detenidos. Esto ocurrió en la tercera cuadra del Girón Camaná. Están las dos personas que han sido reducidas por los serenos de Lima. Estos sujetos pretendieron confundir a la autoridad asegurando que eran trabajadores de local que acababan de ser asaltados. Es decir, ellos decían que habían sido víctimas de delincuentes cuando los delincuentes en realidad eran ellos. Fueron encontrados agazapados detrás de los sacos ya llenos de mercadería y estaban listos para fugar. Pero la rápida intervención de los agentes del orden, de serenazgo y también de la policía, lograron frustrar este asalto.